Cuando era niño, el autor Jim Quick sufrió una lesión cerebral traumática. Lo dejó con una discapacidad de aprendizaje, lo que significó que en la escuela tuvo que trabajar mucho más duro que todos los demás niños. Además de eso, también fue acosado con frecuencia. Incluso una maestra lo etiquetó una vez como el niño con el cerebro roto. Durante años, el autor asumió que debido su lesión, tenía que esforzarse mucho en aprender. Pero en la universidad, Quick se dio cuenta de que había una forma diferente. No necesitaba trabajar más duro, necesitaba aprender mejor. Los consejos que descubrió le permitieron aumentar su concentración, mejorar su memoria y comenzar a absorber información más rápido que nunca. Por lo que si quieres saber qué fue lo que hizo Jim Quick para desarrollar un cerebro sin límites, te invito a que te quedes y analices lo que traigo a continuación. ¿Qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Independientemente de la hora en la que estés analizando esta información, es un placer para mí que pases parte de tu tiempo en tu propia formación, en que seas una mejor versión respecto a quien fuiste el día anterior. Y en esta ocasión traigo un regalo especial. Este es un libro que gran parte de la audiencia me estuvo solicitando. No existe su versión en español todavía, por lo que espero que realmente sea de tu agrado. Este libro se llama Limitless. En inglés, en español lo podemos traducir sin límites. Y su autor es el ya famoso y reconocido Jim Quick. Este señor que es especialista en toda esta cuestión de aprendizaje acelerado. Y este es un libro especial porque nos va a ayudar de qué forma nosotros podemos expandir nuestra capacidad cerebral, cómo podemos tener una mente mucho más eficiente, muy enfocado para liberar una vida excepcional. Este libro es una guía instructiva empoderadora para aprovechar al máximo las increíbles capacidades de tu cerebro. Va dirigido a cualquiera que alguna vez se haya sentido demasiado tonto, demasiado lento o demasiado poco capacitado para tener éxito. Aprende a liberar tu cerebro y obtén el poder para lograr cualquier cosa. Es importante que te diga que este autor tuvo graves problemas de aprendizaje y eso lo llevó a revolucionar de alguna forma sus métodos para aprender mejor, que es lo que te voy a compartir. Y este libro también tiene algo muy especial porque viene a reforzar gran parte de los conocimientos que ya hemos mencionado y compartido en otros libros como Memoria Delimitada o bien Super Cerebro o bien otros que van muy ligados hacia esta índole o esta cuestión de aumentar las capacidades cerebrales, aumentar el poder mental de aprendizaje, entre otros esquemas. Va a tocar varios puntos que espero que prestes especial atención. Es importante que, al igual que el autor, es posible que tú también albergues creencias falsas sobre ti mismo. Este análisis te mostrará que sólo unos pocos cambios en tu mentalidad, motivación y métodos pueden ayudarte a volverte verdaderamente sin límites. En este análisis aprenderás aspectos como por qué los taxistas, sobre todo en el Reino Unido, tienen un cerebro más grande que otros, cómo puede ayudarte Bach a estudiar y por qué no eres mejor en lectura que un estudiante de tercer grado de primaria. La edición del libro que vamos a analizar fue la que se hizo en abril del año 2020 y el autor, como mencioné previamente, es Jim Quick. Si no sabes quién es, déjate pongo un poco en contexto. Jim Quick es el fundador de Quick Learning y un experto mundial ampliamente reconocido en lectura rápida, mejora la memoria, rendimiento cerebral y aprendizaje acelerado. Después de que una lesión cerebral infantil lo dejara con problemas de aprendizaje, Quick creó estrategias para mejorar drásticamente su desempeño mental. Durante más de dos décadas se ha desempeñado como entrenador de mente-cerebro para muchos de los principales directores ejecutivos y celebridades del mundo. Ha dedicado su vida a ayudar a otros a dar rienda suelta a su verdadero genio y capacidad intelectual para aprender cualquier cosa más rápido y vivir una vida de mayor poder, prosperidad, productividad y tranquilidad. Las técnicas de vanguardia de Quick, al estilo de presentación, entretenido y las impresionantes hazañas de capacidad intelectual, lo han convertido en un entrenador frecuente y muy buscado para las principales organizaciones, con clientes que incluyen a Google, Virgin, Nike, Zappos, GE, Harvard, New, YU y más. Aparece regularmente en los medios de comunicación incluidos Forbes, Hubpost, Fast Company, Inc, CNBC, entre otros. A su vez es el presentador del aclamado podcast Quick Brain, que es constantemente el programa de entrenamiento número uno en iTunes. Los cursos en línea de QuickLearning.com son utilizados por estudiantes en más de 180 países. Si quieres conocer más sobre Jim Quick, puedes revisar su sitio oficial que es JimQuick.com. Y creo que con todo esto queda claro qué tipo de figura es Jim Quick en relación a esta cuestión del desarrollo del aprendizaje acelerado, cómo nosotros podemos mejorar nuestra memoria y sobre todo tener un mejor rendimiento cerebral. Te invito a que por favor prestes atención a cada uno de los puntos y trates de tomar nota de aquel o aquellos que más resuenen contigo. Es importante que lo hagas. En caso de que no te sea posible, por favor analiza con atención cada uno de ellos para que podamos conseguir el objetivo, que es hacer que tu cerebro no tenga límites para aprender y lograr cualquier cosa. Presta atención, implementa esta información y sé tu mejor versión. Sin más por mi parte, empezamos ahora con el primero de ellos, que dice La tecnología nos facilita la vida, pero puede estar obstaculizando nuestras habilidades de aprendizaje. La pregunta, ¿la tecnología es buena o mala? La pregunta puede ser simple, pero la respuesta dista mucho de ser sencilla. Por un lado, los teléfonos inteligentes y las tabletas pueden parecer liberadores. Después de todo, nos permiten subcontratar algunas de las funciones más simples de nuestro cerebro. Suena genial, ¿no? Bueno, quizás no lo sea tanto. Algunos investigadores sienten que este hábito digital se está convirtiendo en un problema. Creen que obstaculiza nuestras habilidades cognitivas. Piensa en cómo todos cambiamos constantemente entre tareas, desde trabajar hasta revisar notificaciones y enviar mensajes de texto. Un neurocientífico llamado Daniel J. Levitin cree que este proceso hace que el cerebro queme rápidamente su combustible, dejándonos estresados y agotados. El mensaje clave aquí es, la tecnología nos facilita la vida, pero puede estar obstaculizando nuestras habilidades de aprendizaje. Tenemos acceso constante a una gran cantidad de información al alcance de la mano. No sorprende entonces que los estudios indiquen que la persona promedio consume tres veces más información hoy que en la década de 1960. Pero golpearnos con toda esta información no es necesariamente algo bueno. Esto se debe a que tener la facultad de buscar datos siempre que los necesitemos, hace que nuestra memoria se atrofie. En pocas palabras, se marchita como un músculo infrautilizado. Por otro lado, obligarse a recordar información crea y fortalece recuerdos. El uso excesivo de la tecnología también puede reducir nuestra capacidad de pensar críticamente. Después de todo, no hay escasez de opiniones en Internet. Algunos dirían que es algo bueno. Nos permite ver los problemas desde muchas perspectivas diferentes. Pero la verdad es que la mayoría de nosotros no buscamos perspectivas variadas. En cambio, identificamos algunas fuentes con las que ya estamos de acuerdo y las utilizamos y usamos para reforzar nuestras creencias, aceptando así esencialmente las opiniones ya hechas de otras personas. Esto significa que nuestra capacidad de deducción y resolución de problemas comienza a debilitarse y perdemos la capacidad de pensar críticamente. Por eso es más importante que nunca mantener tu cerebro en plena forma. La pregunta, ¿cómo haces esto? Jim Quick, el autor, ofrece algunas sugerencias. Un consejo simple, especialmente pertinente para la era digital, es pasar 30 minutos cada día con todos tus dispositivos apagados. Puedes usar este tiempo para relajarte, ser creativo y simplemente dejar que tu mente divague. Pero, ¿qué sucede si pasas demasiado tiempo con tus dispositivos? ¿Te cambiará a ti y a tu cerebro para siempre? Bueno, tal vez no. Nuestros cerebros son resistentes y adaptables como veremos en el próximo punto, pero por ahora quiero profundizar en las enseñanzas de este primero. Comencemos. El hábito digital se está convirtiendo en un problema. Es decir, tener toda la información a la mano puede convertirse en un verdadero problema porque está obstaculizando nuestras habilidades cognitivas. En pocas palabras, nuestras habilidades de aprendizaje y conocimiento. Estamos cambiando constantemente entre tareas. Y esto hace que el cerebro queme rápidamente su combustible, dejándonos estresados y agotados. Recuerda, la tecnología nos facilita la vida, pero puede estar obstaculizando nuestras habilidades de aprendizaje. Un dato muy interesante. La persona promedio consume hoy tres veces más información que lo que se consumía en la década de 1960. Es obvio, tenemos internet, antes no había. Tenemos teléfonos inteligentes, antes no había. La información está en la palma de nuestra mano. Bueno, tener la facultad de buscar datos siempre que los necesitamos hace que nuestra memoria se atrofie. ¿Por qué? Porque no lo obligamos a pensar. Le estamos dando todo directamente sin necesidad de que se esfuerce. Entonces, el hecho de obligarnos a recordar información crea y fortalece esos recuerdos. Algo tan importante es que el uso excesivo de la tecnología también puede reducir nuestra capacidad de pensar críticamente. Esto se debe a lo siguiente. Nosotros no somos eclécticos ni nosotros tenemos apertura. Solemos identificar simplemente las fuentes que ya coinciden con nuestra forma de pensar. Y lo que estamos haciendo es reforzar nuestras creencias que ya tenemos. Aceptando así esencialmente las opiniones ya hechas de otras personas que también concuerdan con nuestra forma de pensar. No hay variedad. Simplemente es seguir la misma línea. Una recomendación tajante que da el autor es desconectarnos. Es algo que ya hemos visto. La importancia de dedicarnos un tiempo para nosotros. Y el autor recomienda que al menos como punto de entrada o el primer paso que tenemos que dar es poder pasar 30 minutos cada día con todos nuestros dispositivos, electrónicos me refiero, apagados. ¿A qué voy? Tenemos que acostumbrarnos a estar con nosotros mismos y no hacer otra cosa sino permitir que nuestra mente divague según fuera el caso. Ya que en esta parte no estamos buscando un objetivo particular. Es un tiempo para relajarnos o ser más creativos. Entonces, recuerda que es importante ser conscientes de que la tecnología, si bien puede facilitarnos la vida, también nos hace partícipe de una gran cantidad de información, la cual estamos consumiendo a diestra y siniestra sin darnos cuenta. Pongámosle un alto sobre todo para estar con nosotros mismos y no olvidemos la enseñanza central de este primer punto. La tecnología nos facilita la vida, pero puede estar obstaculizando nuestras habilidades de aprendizaje. Pasamos al punto 2 que dice Cada uno de nosotros tiene el poder de cambiar nuestro cerebro. ¿Cuántas veces has pensado, soy demasiado tonto para aprender un segundo idioma, tengo una memoria terrible o no soy bueno en este tema? Cuando pasamos demasiado tiempo comparándonos con nuestros compañeros, a menudo caemos en la trampa de pensar que de alguna manera no somos tan buenos como ellos. Y el problema es que esto puede evitar que alcancemos nuestro máximo potencial. Puede que no estés satisfecho con tus logros de hoy, pero eso ciertamente no significa que no brillarás mañana. Tu cerebro es, como dicen los científicos, altamente neuroplástico. Es decir, se basa en este principio de la neuroplasticidad. Simplemente significa que a lo largo de tu vida cambia. Y cambia mucho. El mensaje clave aquí es, cada uno de nosotros tiene el poder de cambiar nuestro cerebro. Mucha gente piensa que nuestro cerebro alcanza su máxima capacidad en algún momento de la adolescencia. Después de eso, supuestamente todo es cuesta abajo. Afortunadamente hay muchas pruebas de lo contrario. Echemos un vistazo a los taxistas de Londres. Para obtener una licencia, tienen que aprender mucho y también deben aprobar un examen extremadamente difícil. Un posible taxista de Londres pasa de 3 a 4 años memorizando cada una de las 25,000 calles en solo un área de 10 kilómetros de Londres. Todo este aprendizaje tuvo un efecto profundo en sus cerebros. Las investigaciones compararon a los taxistas de Londres con la gente común y encontraron que los conductores en realidad tenían más materia gris en sus centros de memoria. El proceso de aprendizaje de miles de calles parece obligar a sus cerebros a crear nuevas vías neuronales. Aquí es donde el principio de la neuroplasticidad se hace presente. De tal manera que cambia la estructura de los cerebros e incluso los agranda. ¿Qué significa eso para nosotros? Bueno, la buena noticia es que todos podemos hacer exactamente lo mismo. Pero primero necesitamos purgar nuestras mentes de lo que el autor llama L-I-E-S. Lies en inglés lo podemos traducir como mentiras. Que viene siendo una abreviatura que significa Ideas Limitadas Entretenidas. En inglés viene The Limited Ideas Entertainment. Pero, lo vamos a manejar en español, le vamos a llamar mentiras que se refiere a Ideas Limitadas Entretenidas. Una de las mayores mentiras que nos dicen es que nuestro coeficiente intelectual es fijo de por vida. La realidad es que no es tan simple como eso. Sí, los puntajes de tus pruebas de coeficiente intelectual tienden a permanecer estables con el tiempo, pero el coeficiente intelectual no mide tu capacidad para aprender. Tampoco muestra tu nivel de inteligencia real, que puede cambiar y crecer con el tiempo. Esta mentira, esta idea de que un coeficiente intelectual fijo permanece de esta forma, es tanto limitante como negativa. Todo el mundo tiene el potencial de ser un genio, pero a menudo elegimos no creerlo. Entonces, tal vez sea hora de comenzar a deshacerse de estas mentiras y comenzar a pensar de manera positiva. Que es parte de lo que vamos a ver en los siguientes puntos, pero por ahora quiero reflexionar sobre este segundo. Lo primero, las cosas no se van a dar por arte de magia. Si nosotros queremos ser más inteligentes, es importante que podamos comprender este principio de la neuroplasticidad. Recuerda, tu cerebro es, como dicen los científicos, altamente neuroplástico. Es decir, que va cambiando a lo largo de su vida. Cada uno de nosotros tiene el poder de cambiar nuestro cerebro, pero va a depender de qué cosas hagamos con él. Si lo estimulamos o no, si somos personas que simplemente estamos viendo la televisión todo el tiempo, comemos mal, no hacemos ningún esfuerzo para estimular y demás, pues el cerebro va a transformarse en lo que estamos haciendo por él. Así de simple. O bien, si lo estamos estimulando, lo estamos retando, lo estamos haciendo que salga de la zona de confort, estamos metiendo el aprendizaje nuevo, estamos tratando de que memorice nuevas cosas, le metemos mejores hábitos, pues va a transformarse en función de lo que estemos haciendo por él. Es importante también desmentir algo que suele mostrarse casi como una constante, que es esta cuestión del coeficiente intelectual. Se dice que el coeficiente intelectual es fijo de por vida, ¿cierto? En otras palabras, tú naces inteligente o no naces inteligente. El niño desde que nace ya tiene la inteligencia de ser brillante o no. La realidad es que esto lo podemos ir ajustando a lo largo de nuestra vida si nos basamos en lo que te dije previamente. Pero es importante comprender que el coeficiente intelectual no mide tu capacidad para aprender, tampoco muestra tu nivel de inteligencia real, que puede cambiar y crecer con el tiempo. Esta mentira, esta idea de que un coeficiente intelectual es fijo, es tanto limitante como negativa. Y muchas veces nosotros compramos esa mentira, compramos el hecho de que los maestros nos dijeron que no éramos lo suficientemente buenos, compramos el hecho de que nuestros propios compañeros dijeran que éramos tontos. Y pensamos que así éramos, de tal manera que en este momento podemos romper con ese esquema. El sistema de creencias es muy duro, es verdad, pero está en nuestra facultad transformarlo. Porque al final es esa voz interna que nosotros nos decimos. No hay que aceptar todo en primera instancia de lo que nos dicen y tenemos que tener un pensamiento crítico para poder hacer los ajustes pertinentes, como veremos más adelante. Pero es importante que te haga hincapié en que va a depender de cada uno de nosotros que esto se logre. Eso implica que vas a tener que dedicar más tiempo a tu crecimiento, más tiempo a tu desarrollo y también vas a tener que enfocarte en mejores hábitos. De esto y más vamos a platicar más adelante, pero por ahora quédate con la enseñanza de este segundo punto que es Cada uno de nosotros tiene el poder de cambiar nuestro cerebro. Pasamos ahora al punto 3 que dice Libera tu mente de pensamientos negativos y reemplázalos por positivos. Todos los días cada uno de nosotros tiene decenas de miles de pensamientos. Muchos de ellos son preguntas y muchos se repiten. De entre estos tenemos todas las llamadas preguntas dominantes, que surgen con más frecuencia que otras. Por ejemplo, el autor fue invitado una vez a pasar un tiempo con el actor Will Smith en una película ambientada en Toronto. El elenco y el equipo estaban trabajando afuera en pleno invierno durante la noche, a partir de las 6 pm hasta las 6 am. Durante un receso, Will Smith y el autor descubrieron que una de las preguntas dominantes del actor era ¿Cómo puedo hacer que esta experiencia sea más mágica? Smith actuó rápidamente sobre su pregunta dominante. En lugar de tomarse un tiempo para descansar, usó su tiempo libre para llevarles chocolate caliente a todos y hacer bromas. Y eso creó una experiencia más positiva para todos. El mensaje clave aquí es, libera tu mente de pensamientos negativos y reemplázalos por positivos. Entonces, la incógnita. ¿Cuáles crees que son tus preguntas dominantes actuales? Y lo más importante, estas preguntas te ayudan. Desafortunadamente, para muchos de nosotros pueden ser negativas o desalentadoras. Cosas como, ¿Cómo puedo gustarle a la gente? O, ¿Cómo puedo volverme invisible? Preguntas como estas no son productivas. Todo lo que hacen es enmascarar tu yo auténtico. En su lugar, puedes intentar hacer nuevas preguntas. Aquellas que te empoderen. Para cada uno de nosotros, probablemente serán diferentes. Para el autor, estas preguntas son ¿Cómo puedo mejorar esto? Y una pregunta muy interesante es ¿Cómo funciona mi mente para poder hacer trabajar mi mente de forma más eficiente? Estas preguntas dominantes son positivas y pueden hacer un trabajo muy importante. Pueden cambiar tu mentalidad a una positiva e ilimitada. Esta nueva mentalidad puede ser beneficiosa para tu salud. Por ejemplo, los estudios muestran que las personas positivas tienen un 13% menos de probabilidades de sufrir ataques cardíacos o depresión. Entonces, la próxima vez que te encuentres usando frases como No puedo, no lo soy o no lo hago Dale la vuelta. En su lugar, di a ti mismo No siempre he sido bueno en esto Pero eso no significa que no puedas ser bueno en eso ahora. Recuerda los momentos en los que realmente tuviste éxito Aunque solo sea en parte. Todas estas son excelentes formas de comenzar a vencer a tu autocrítico interno. Incluso podrías darle una personalidad ridícula Completa, con rasgos físicos, extraños y un nombre absurdo. Búrlate de él cada vez que intente deprimirte. Y sé bueno para distinguir la diferencia entre ese autocrítico y tu verdadero yo. Aprende a ser positivo y esto abrirá tu mente a la alegría de la vida y a todas las posibilidades que ofrece. Quiero reforzar las enseñanzas de este punto número 3. Lo primero, todos los días cada uno de nosotros tiene decenas de miles de pensamientos. Muchos de ellos son preguntas y muchos se repiten. De entre estos, todos tenemos las llamadas preguntas dominantes, que surgen con más frecuencia que otras. Es importante que te acostumbres a liberar tu mente de pensamientos negativos y reemplazarlos por positivos. Lo que tienes que validar es cuáles crees que son tus preguntas dominantes actuales y si esas preguntas te están ayudando. Mucha gente se enfoca en lo negativo. ¿Cómo puedo gustar a la gente? ¿Cómo puedo volver invisible? ¿Cómo puedo hacer para que la gente me deje en paz? Entre otros aspectos. Y todo esto lo que significa es que está enmascarando su yo auténtico. Es importante cambiar este enfoque y entonces hacernos preguntas más inteligentes. A mí algo que me gustó mucho el autor fue su pregunta. ¿Cómo funciona mi mente? ¿Y cómo puedo hacer trabajar mi mente? Esto es algo muy interesante porque si yo entiendo cómo funciona algo, va a ser mucho más fácil que lo pueda hacer más eficiente. ¿Cierto? Y es importante empezar a trabajar en nuestras preguntas inteligentes. En pocas palabras, preguntas dominantes que sean positivas. Porque estas pueden cambiar tu mentalidad y hacerla sin límites. Es importante que nosotros cuando tengamos un pensamiento negativo como el no puedo, no soy lo suficientemente bueno, prefiero no hacerlo, etc. Le podamos dar la vuelta. Y una reflexión interesante es, no siempre he sido bueno en esto. Pero eso no significa que no puedas ser bueno en eso ahora. Recuerda los momentos en los que realmente tuviste éxito, aunque solo sea en parte. Aquí viene la cuestión del crítico interno. Lo hemos analizado ya en otros análisis. ¿Cómo tenemos que identificarlo? Y muy importante, no confundirlo con nuestro yo auténtico. El crítico interno está ahí para protegernos, entre comillas, sobre diversas situaciones. Por eso va a tratar de que aplacemos, de que nos pongamos a procrastinar o simplemente no hagamos lo que supone que tenemos que hacer. Es ahí donde tenemos que reforzar nuestro pensamiento positivo con los éxitos que hayamos tenido. Y es bueno que eso lo podamos hacer de una manera regular. Acuérdate de tus éxitos, acuérdate de tu progreso, apaláncate de ellos en función de lo que quieras alcanzar. Y una vez que el crítico esté apareciendo, una recomendación que dan es darle una característica o crea un personaje de tu crítico interno. Créalo, pero que sea absurdo, que sea ridículo. Quítale toda la fuerza que pueda tener porque al momento que aparezca lo puedas visualizar en tu mente. Y entonces tú sabes que ese crítico interno no eres tú. Es la parte central, tu yo auténtico es aquel que va a hacer que las cosas sucedan, mientras que tu crítico interno es aquel que va a hacer que las cosas no sucedan. Si entiendes esta diferencia, vas a estar encaminado, encaminada a hacer que las cosas puedan suceder. No olvides la enseñanza de este tercer punto. Libera tu mente de pensamientos negativos y reemplázalos por positivos. Es turno ahora del punto 4 que nos habla del concepto de la motivación. El punto 4 dice, Motívate para cambiar tu comportamiento definiéndote a ti mismo y tu propósito. Las palabras pasión y propósito a menudo se usan indistintamente. Las usamos para hablar sobre algo que enciende un fuego en nosotros, algo que amamos hacer más que cualquier otra cosa. Pero, de hecho, la pasión y el propósito son completamente diferentes. La pasión es algo interno. Se encuentra en tu núcleo interno. Está enterrado debajo de las expectativas o suposiciones de otras personas sobre ti. El propósito, por otro lado, está dirigido a lo que te rodea. Es algo que puedes compartir o contribuir al mundo. Por ejemplo, es posible que te apasione el tejido de cestas o canastas, pero quizás tu propósito es enseñar a otros a tejer estas cestas o canastas. Todo esto puede parecer complicado, pero aquí está la clave. Si deseas lograr una motivación y energía ilimitadas, es esencial identificar tu pasión y luego usarla para encontrar tu propósito. El mensaje clave aquí es, motívate a usar tu comportamiento, definiéndote a ti mismo y a tu propósito. Veamos un ejemplo. Imagínate a una persona sana de 70 años. Todas las mañanas se levanta a las 5 de la mañana para ir al gimnasio. ¿Por qué? ¿Será que le apasiona la madrugada o el levantamiento de pesas? No, lo hace porque siente que tiene un propósito. Y ese propósito es mantenerse al día con sus nietos. ¿Qué significa para ti? Bueno, piensa en la frecuencia con la que te encuentras luchando por la motivación para completar las tareas. Tal vez debas pensar en por qué deseas completar esas tareas en primer lugar. Si la respuesta está ligada a tu propósito, estarás más motivado para actuar. Y hay otro truco para motivarse. Piensa en quién eres y qué te define. Las respuestas a estas preguntas pueden ser grandes impulsores del cambio del comportamiento. El autor da el ejemplo de un estudio realizado en la Universidad de Stanford. Los psicólogos dividieron a los participantes en dos grupos. Le preguntaron a un grupo, La pregunta que se le hizo al otro grupo fue sutilmente diferente. ¿Qué importancia tiene para usted ser votante? Aquellos a los que se les preguntó acerca de ser votantes resultaron tener un 13% más de probabilidades de participar en las elecciones. ¿Qué nos dice esto? Pues parece que si te identificas con un objetivo que quieres alcanzar o un hábito que quieras desarrollar, tu motivación aumenta. Esa respuesta puede ser alentadora, sin embargo está incompleta. Si aún falta tu motivación, podría haber otras razones para ello. Algunas de ellas se aclararán en los próximos puntos. Pero por ahora quiero profundizar en las enseñanzas de este cuarto. Lo primero, vamos a separar lo que es pasión y propósito, porque son dos cosas diferentes. La pasión es algo interno. En pocas palabras, se encuentra en tu núcleo interno. Está por debajo de las expectativas o suposiciones de otras personas sobre ti. El propósito, por el otro lado, está dirigido a lo que te rodea. Es algo que puedes compartir o contribuir al mundo. Si lo traducimos todavía de una manera más simple, la pasión es interna, el propósito es externo. La pasión alimenta al propósito. Si deseas lograr una motivación y energía sin límites, es esencial identificar tu pasión y luego usarla para encontrar tu propósito. Recuerda, motívate a cambiar tu comportamiento definiéndote a ti mismo y a tu propósito. Piensa en la frecuencia con la que te encuentras luchando por la motivación para completar tus tareas. Tal vez debas pensar en por qué deseas completar esas tareas en primer lugar. Si la respuesta está ligada a tu propósito, estarás más motivado para actuar. Es muy importante que pienses en quién eres y qué es lo que te define. Si te identificas con un objetivo que quieres alcanzar o un hábito que quieres desarrollar, tu motivación va a aumentar. Y esto es para dar respuesta a una pregunta común que mucha gente suele hacer es, es que no encuentro la motivación para hacer las cosas. Y la respuesta es muy simple. Si la motivación no está ligada a un objetivo que quieres alcanzar o un hábito que quieres desarrollar, pues esta no va a aparecer. Porque ni siquiera tienes algo que alimenta tu yo interno. ¿Sí? Recuerda, la pasión tiene que alimentar a tu propósito. Y la motivación va a surgir cuando tú logres definir exactamente qué es aquello que quieres desarrollar. Por eso es importante que pienses en quién eres y qué es lo que te define. Gran parte del problema social es que la gente no piensa. La gente está al bebé de las cosas, se queja, sí, sabe qué cosas no le gustan, pero cuando le preguntas exactamente qué es lo que quiere, difícilmente te sabe responder. Si le preguntas quién eres, difícilmente te sabe decir. ¿Y qué es lo que define a la persona a actuar? Menos todavía. Por eso es importante hacer un examen interno, hacerte estas preguntas y revaluar qué es aquello que realmente te motiva. ¿Cómo lo vas a hacer? Descubre cuál es tu pasión, qué es eso interno que está más allá de las expectativas y las suposiciones. Y una vez que lo tengas identificado, úsalo a tu favor para definir el propósito. ¿De qué manera vas a compartir o contribuir eso al mundo? Recuerda la enseñanza de este cuarto punto. Motívate para cambiar tu comportamiento, definiéndote a ti mismo y a tu propósito. Llegamos ahora al punto 5 que nos habla de los tres grandes si es que queremos tener un mejor cerebro. El punto 5 dice, apoya tu cerebro durmiendo lo suficiente, comiendo alimentos saludables y haciendo ejercicio con regularidad. Así que tienes un propósito fuerte y también tienes el impulso para actuar, pero todavía hay algo que puede detenerte. ¿Cuál es esa barrera? Puede ser simplemente una falta de energía causada por comer el tipo incorrecto de comida o por no dormir lo suficiente. La falta de sueño está relacionada con una larga lista de problemas físicos y mentales. Esta lista incluye depresión, irritabilidad, enfermedades cardíacas e incluso Alzheimer. En resumen, no sacrifiques el sueño. Dormir, comer y hacer ejercicio son esenciales si deseas que tu cerebro funcione al máximo. El mensaje clave aquí es, apoya tu cerebro durmiendo lo suficiente, comiendo alimentos saludables y haciendo ejercicio con regularidad. A primera vista, el sueño y el ejercicio no parecen tener mucho en común, pero de hecho están estrechamente relacionados. El ejercicio regular puede ayudarte a dormir mejor. Después de un estudio de 16 semanas sobre cómo el ejercicio aeróbico afecta el sueño, por ejemplo, los participantes que iban al gimnasio descubrieron que dormían más cada noche, una hora y cuarto más para ser precisos. El hecho de que el ejercicio sea importante es quizás una vieja noticia. Entonces, ¿por qué no actamos en consecuencia? Bueno, todos tenemos un sinfín de excusas. Hacer pesas es aburrido, no tenemos tiempo, las membresías en gimnasio son caras. Sin embargo, la verdad es que los beneficios del ejercicio superan con creces todas estas preocupaciones. Y estos beneficios no se limitan solo a desarrollar músculo o perder peso, también afectan tu cerebro. El ejercicio aeróbico regular puede aumentar el tamaño de tu hipocampo, el centro de memoria y aprendizaje de tu cerebro. Entonces, tu cerebro necesita dormir lo suficiente y hacer buen ejercicio. ¿Qué más? Bueno, hay otro requisito clave. Comida de alta calidad. Según la neurocientífica y nutricionista la doctora Lisa Mosconi, hay 45 fuentes distintas de nutrientes cerebrales. Los 10 primeros son aguacates, arándanos, brócoli, chocolate amargo, huevos, verduras de hoja verde, salmón, cúrcuma, nueces y agua. Aquí los tres grandes. Dormir, hacer ejercicio y comer bien. Ahora, la pregunta, ¿cómo te aseguras de tener los suficientes de estos para que se conviertan en un hábito? Tienes que trabajar en ello. Desarrollar un hábito puede llevar entre 18 y 254 días, pero por mucho que tardes, puedes hacerlo. Empieza por hacer un pequeño cambio a la vez. Y de forma lenta, pero segura, el nuevo hábito se convertirá en parte integral de tu vida. Y quiero profundizar en las enseñanzas de este quinto punto, que si bien creo que no es algo nuevo, vale la pena profundizar y sobre todo reforzar por qué lo tenemos que hacer. La barrera puede ser simplemente una falta de energía causada por comer el tipo incorrecto de comida o por no dormir lo suficiente. En otras palabras, tú puedes tener tu propósito, tu objetivo, pero sientes que las cosas no están funcionando, por lo menos el nivel de energía no es el suficiente. Tienes que probar con estos tres grandes, el dormir, el comer y el ejercicio. Menciono algo muy importante, no hay que sacrificar el sueño. Dormir, comer y hacer ejercicios son esenciales si deseas que tu cerebro funcione al máximo. Muchas veces la gente se desvela o trabaja de más y piensa que esto va a repercutir de forma positiva, porque le está dedicando más tiempo, digamos, a entrenar su mente y su cuerpo, pero la realidad es que tiene que haber un balance. Y algo que es muy importante es que la recuperación es esencial en los momentos de descanso. Y el sueño viene siendo uno de los principales reparadores. El mensaje clave es, apoya tu cerebro durmiendo lo suficiente, comiendo alimentos saludables y haciendo ejercicio con regularidad. El ejercicio regular puede ayudarte a dormir mejor, no se te olvide. Ahora, el ejercicio agróbico regular también puede aumentar el tamaño de tu hipocampo, el centro de memoria y aprendizaje de tu cerebro. En pocas palabras, si tú quieres aprender algo, yo te sugiero que hagas una pequeña práctica antes. Haz un ejercicio con intensidad moderada a intensa y luego ponte a estudiar eso que quieres aprender. Vas a ver cómo va a haber un trayecto o un periodo de tiempo donde tu cerebro va a estar mucho más receptivo a la información que le quieres dar. Ahora, otro aspecto importante es la cuestión de la comida. Y menciona que hay 45 fuentes distintas de nutrientes cerebrales. Te voy a decir cuáles son los 10 primeros. Aguacates, arándanos, brócoli, chocolate amargo, huevos, verdura de hoja verde, salmón, cúrcuma, nueces y agua. Asegúrate que los alimentos que consumas estén incluidos este tipo de nutrientes. Van a ayudar a tu cerebro a que funcione mejor. Y algo que también es crítico es que muchas veces la gente quiere hacer todo de golpe. A lo mejor va a querer cambiar sus patrones de sueño, va a querer cambiar sus patrones de alimentación y también sus patrones de ejercicio, siendo que puede ser un desastre previamente. Es mejor que empieces haciendo un cambio pequeño a la vez, de forma lenta pero segura. Y ese nuevo hábito se va a convertir en parte integral de tu vida. Recuerda, no es una carrera de velocidad, sino de resistencia. Un hábito le puede tomar de 18 a 254 días. Por ende, es importante que lo vayamos haciendo paso a paso. Por ahora, contempla esta información y no olvides la enseñanza de este punto número 5. Apoya tu cerebro durmiendo lo suficiente, comiendo alimentos saludables y haciendo ejercicio con regularidad. Pasamos ahora al punto 6, que toca uno de los temas que más me gustó del libro y sobre todo creo que va a tener mayor impacto. Es el concepto de la productividad. Espero que lo analices con atención y sobre todo trata de implementarlo. El punto 6 dice, aumenta tu productividad entrando en un estado de flujo y utilizando el poder de los pequeños pasos. ¿Recuerdas la última vez que estuviste tan concentrado en una actividad que perdiste la noción del tiempo? Probablemente te encontrabas en un estado de lo que los psicólogos llaman fluir, estar en flujo. Es algo que ya hemos hablado y de hecho puedes encontrar el análisis del libro de este concepto de fluir, de Mihaly Cicel Mihaly aquí en el canal también. Pero vamos a seguir con este punto. Cuando estamos en este estado, sentimos que la tarea que estamos completando es casi sin esfuerzo. Sentimos que estamos siendo desafiados, pero el desafío no es abrumador y tendemos a tener una sensación de comodidad y recompensa por lo que estamos haciendo. Quizás la mejor parte del flujo o estar en este estado de flujo es que aumenta drásticamente nuestra productividad, a veces hasta en un 500%. El mensaje clave aquí es, aumenta tu productividad entrando en un estado de flujo y usando el poder de los pequeños pasos. Ahora, ¿cómo llegas a fluir? Todo comienza eliminando distracciones. Es posible que no puedas iniciar el flujo si revisas las redes sociales cada pocos minutos. En realidad, las investigaciones sugieren que después de una interrupción puede llevar hasta 20 minutos volver a conectarse con una tarea. Por lo tanto, debes asegurarte de tener suficiente tiempo para completar la tarea. Planifica por lo menos 90 minutos, aunque dos horas es ideal. Y no cedas a la tentación de realizar múltiples tareas. Los científicos han descubierto que la multitarea te hace menos productivo. Estar en flujo a menudo se siente muy bien, pero desafortunadamente hay algunas tareas que realmente no se pueden realizar en este estado. La mayoría de las veces son difíciles o simplemente no agradables. Entonces, la pregunta, ¿cómo te acercarías a ellas? Bueno, puedes usar una técnica diferente. Pasos de bebé. Las tareas difíciles o tediosas pueden hacernos postergar las cosas, pero la procrastinación tiene un gran costo psicológico. Una tarea incompleta crea tensión en tu cerebro. En pocas palabras, no puedes dejar de pensar en ello hasta que el trabajo esté terminado. Y hay más, la dilación a menudo nos hace sentir culpables y avergonzados. ¿Adivina qué hace la gente para evitar estos sentimientos? Procrastinan aún más. Pero, puedes aplastar tu tendencia a procrastinar tomando pequeños y simples pasos para completar una tarea. Digamos que te da miedo escribir un gran discurso. Bueno, podrías decirte a ti mismo que no necesitas escribir todo a la vez. Simplemente crearás la nota clave. Y quién sabe, tal vez mientras lo estés armando, puedes descubrir que estás en una buena racha y terminarás haciendo más trabajo del que habías planeado originalmente. Al dividir las tareas de esta manera, es mucho más probable que termines el trabajo. Y quiero reforzar las enseñanzas de este sexto punto que considero importante. El primer concepto que quiero que tengas en mente es lo que los psicólogos llaman fluir. Es este estado en el que nos sentimos abstraídos por la tarea en cuestión. Sentimos que la tarea que estamos completando es casi sin esfuerzo. Sentimos que estamos siendo desafiados, pero el desafío no es abrumador. Y tendemos a tener una sensación de comodidad y recompensa por lo que estamos haciendo. La mejor parte del flujo es que aumenta drásticamente nuestra productividad, a veces hasta en un 500%. ¿Cómo llegas a fluir? Lo primero, hay que quitar las distracciones. Recuerda que estamos en la economía de la atención. Y por ende, las redes sociales, noticias y otros medios nos están bombardeando constantemente para retener nuestra atención. Si nosotros no somos conscientes de eso, difícilmente vamos a poder estar en este estado de flujo. Es muy importante que tengas presente que una vez que sufres una interrupción, puede llevar hasta 20 minutos volver a conectarte con la tarea en cuestión. Por eso debes asegurarte de tener suficiente tiempo para completar la tarea, planificar con antelación y dedicarle por lo menos de 90 minutos a 2 horas, porque viene siendo un margen de tiempo ideal. Los científicos mencionan que es importante que no mezcles tareas, ya que han descubierto que el hecho de ser multitareas, este concepto que mucha gente cree que es bueno, la realidad es que te hace menos productivo. Y algo muy importante, hay tareas fáciles de hacer, pero también hay otras tareas que resultan complejas quizá por su nivel de dificultad. Algo de lo que Brian Tracy en el libro Trages ese sapo se refería. Una forma en la cual nosotros podemos atacar esas tareas es haciéndolas más pequeñas. En pocas palabras, tratar de dividir una tarea grande en porciones que sean más fácilmente manejables. Por eso es importante incorporar esta técnica conocida como pasos de bebé. Recuerda, las tareas difíciles o tediosas pueden hacernos postergar las cosas, pero la procrastinación tiene un gran costo psicológico. Una tarea incompleta crea tensión en tu cerebro. ¿Y esto qué va a pasar? Que no puedes dejar de pensar en ello hasta que el trabajo esté terminado. Y eso no es lo peor, sino que el hecho de estar demorando una tarea en cuestión a menudo nos hace culpables o nos hace sentir más bien culpables y avergonzados. Y la pregunta, ¿adivina qué hace la gente para evitar estos sentimientos? Los sentimientos, adivinaste, procrastinan aún más, se convierte en un círculo vicioso. La realidad es que si nosotros incorporamos esta técnica de pasos de bebé, podemos aplastar esta tendencia a procrastinar tomando pequeños y simples pasos para completar una tarea. Decía por ahí alguien, divide y vencerás. Es mucho más fácil adoptar pedazos manejables que simplemente tener un gran sapo en frente de nosotros. No olvides la enseñanza central de este sexto punto. Aumenta tu productividad entrando en un estado de flujo y utilizando el poder de los pequeños pasos. Ahora llegamos a una sección del libro que nos va a ayudar a comprender mejor cómo funciona nuestra mente para poder ser más efectivos en las tareas que realizamos y tener un aprendizaje más acelerado de las cosas. Empezamos con el punto 7 que dice, usa tu tiempo de estudio de manera eficiente. Pregunta, ¿qué crees que tiene que ver Bach con estudiar? Sí, me refiero al famoso compositor Johann Sebastian Bach. Si te estás rascando la cabeza, no te preocupes, la conexión está lejos de ser obvia. Muchos estudios sugieren que existe una relación íntima entre la música, el estado de ánimo y el aprendizaje. Algunos tipos de música pueden aumentar enormemente nuestra capacidad de aprendizaje. Aquí es donde entra Bach. La música barroca que tiene de 50 a 80 latidos por minuto es particularmente adecuada para crear enfoque. La música es solo un truco de vida que puede ayudarnos a utilizar las funciones menos conocidas de nuestro cerebro para fomentar el aprendizaje. El mensaje clave aquí es, utiliza tu tiempo de estudio de manera eficiente. Al igual que la música, el olfato también puede ayudarnos a mejorar nuestras habilidades de estudio. A menudo asociamos los olores con los recuerdos. Piensa en cómo el aroma de una especie en particular podría llevarte de regreso a la cocina de tu abuela. Este es solo un ejemplo de lo buenos que son los olores para traer recuerdos a la vanguardia de nuestro cerebro. Ahora lo sabes. Prueba usar olores la próxima vez que estés estudiando por un examen o preparándote para una presentación. Frota un poco de aceite esencial en tu muñeca cuando estés aprendiendo. Luego repite justo antes de tu examen o presentación. Puedes descubrir que el olor te ayuda a reavivar tu memoria. El autor Jim Quick también sugiere otros trucos que pueden ayudarte a aprender. Por ejemplo, es posible que desees aprovechar la denominada primacía y actualidad. Algo que aprendes al comienzo de una lección y tiende a quedarse en tu mente por más tiempo. Así que haz las cosas que vienen justo al final de una sesión. ¿Qué significa para ti? Bueno, ahora que conoces estos principios, es posible que desees planificar tu aprendizaje de manera diferente. Puedes colocar las cosas más importantes al principio y al final de cada lección, dejando la parte media para las cosas que son menos relevantes. Para hacer un buen uso de la primacía y la actualidad, emplea la técnica Pomodoro. Esta técnica a la cual ya hemos hablado e incluso puedes encontrar un análisis completo al respecto también en este programa. Este método implica dividir tu trabajo o estudiar en trozos de productividad de 25 minutos llamados Pomodoros. A cada Pomodoro le sigue un descanso de 5 minutos. Es tan simple como configurar un temporizador. Los Pomodoros pueden funcionar incluso mejor si los combinas con otra técnica, algo conocido como recuerdo activo. Implica revisar algún material y luego verificar inmediatamente para asegurarte de que se haya asimilado. Para hacer esto, simplemente cierra tu libro o pausa el video del que estés aprendiendo y escribe todo lo que has captado hasta ahora. Así que has llegado al final de la lección. ¿Ya terminaste? Bueno, no del todo. Hay otro truco en el libro. La repetición espaciada. Se trata de revisar tu material a intervalos regulares. Quizá podrías estudiar un poco por la mañana, antes del desayuno y luego nuevamente por la noche, antes de la cena. Esto ayudará a que la información se mantenga realmente en tu cabeza. A continuación, vamos a ver qué más puedes hacer para recordar aún mejor las cosas nuevas que has aprendido. Pero antes quiero profundizar en las enseñanzas de este séptimo punto que tiene varios aspectos que vale la pena repasar. Lo primero nos habla de esta cuestión de la música. ¿Cuántas veces cuando estudiabas por un examen no solías poner música? ¿Y cuántas veces cierta música te servía mejor que otras? ¿Cierto? Esa es una práctica que a lo mejor de manera inconsciente lo veníamos haciendo. La realidad es que existe una relación íntima entre la música, el estado de ánimo y el aprendizaje. La música, menciona por aquí, pues viene siendo algo que nos va a ayudar a tener un mayor enfoque. Y nos sugiere, por ejemplo, el caso del compositor Joan Sebastian Bach, por el tipo de música que generaba, era sumamente adecuada para este propósito. Así que cuando quieras estudiar algo o aprender con mayor facilidad algo, considera escuchar música de Joan Sebastian Bach. Ahora, la música es solo un truco de vida que puede ayudarnos a utilizar las funciones menos conocidas de nuestro cerebro para fomentar el aprendizaje. Recuerda el mensaje clave. Utiliza tu tiempo de estudio de manera eficiente. Y menciona que al igual que la música, el olfato también puede ayudarnos a mejorar nuestras habilidades de estudio. Prueba usar olores la próxima vez que estés estudiando para un examen o preparándote para una presentación. Es decir, cuando estés estudiando, coloca alguna fragancia la cual puedas volver a utilizar cuando vayas a ejecutar esa acción para la cual estás estudiando. Ya sea tu discurso, tu presentación, tu examen, etc. De tal manera que esos recuerdos o esas sensaciones que te genera ese aroma, logre vincular ambas situaciones. Haz la prueba, no pierdes nada y creo que el resultado puede ser bastante interesante. Ahora, aquí vienen algunos trucos que pueden ayudarnos a aprender todavía mejor. Es posible que desees aprovechar un truco que se le conoce como primacía y actualidad. Aquí voy. Nosotros solemos recordar mejor lo que sucede al principio y lo que sucede al final. Por ende, cuando estemos estudiando algo, tratemos de colocar las cosas más importantes al principio y al final de cada lección. Dejando la parte media para las cosas que son menos cruciales. Y esto lo podemos ver con un ejemplo. ¿Qué sucede en una presentación? Digamos que vas a un evento y hay varios ponentes. Solemos recordar mucho mejor al primero y al último. Y esto es porque nuestra mente funciona de esa manera. Solemos darle mayor peso a lo que sucede al final, así como a la primera impresión. Considéralo a tu favor, sobre todo al momento de aplicar esto en las técnicas de estudio. Es importante también que para hacer buen uso de esta primacía y actualidad, empecemos nosotros a emplear la técnica Pomodoro. Este método implica dividir tu trabajo o estudiar en trozos de productividad de 25 minutos, llamados Pomodoros, donde a cada Pomodoro le sigue un descanso de 5 minutos. Te sugiero que si aún no has revisado la técnica Pomodoro, te invito a que vayas al canal y busques el análisis completo de esta técnica. De hecho, se conoce así, la técnica Pomodoro, donde están los detalles de cómo utilizarlo a tu favor. También hay otra técnica que es importante que se le conoce como el recuerdo activo, el cual implica revisar algún material y luego verificar inmediatamente para asegurarte de que se haya asimilado. Esto no es otra cosa, sino cuando estás, digamos, leyendo algo o viendo algún video o bien escuchando algún audio, ponerle pausa, hacer una pausa y entonces reflexionar sobre eso que has estado analizando, escuchando, viendo, etc. Es decir, es como reforzar el conocimiento, pero acostumbrándote a dar esas pausas para poder poner a trabajar a tu mente. Algo que también es importante es este truco de la repetición espaciada. Aquí voy. Se trata de revisar tu material en intervalos regulares. En otras palabras, vas a estudiar algo, ok? Estudia un poco por la mañana antes del desayuno y luego nuevamente vuelve a estudiar eso por la noche antes de la cena. De tal manera que eso va a ayudar a que tu cerebro se refresque en cuestión de la información. Estas técnicas son prácticas, son fáciles y son útiles al momento de querer aprender algo, sobre todo cuando estamos estudiando para un examen o bien tenemos que a una presentación. Utiliza estas técnicas. Son varias. Tenemos la música, tenemos el olfato, así como estos tres trucos. Primacía y actualidad. El hecho de también aplicar el recuerdo activo y la repetición espaciada. No olvides la enseñanza central de este punto número 7. Usa tu tiempo de estudio de manera eficiente. Es turno del punto 8 que nos habla de algunas técnicas para aumentar nuestra memoria y concentración. El punto 8 centralmente dice las técnicas de visualización pueden ayudar a aumentar tu memoria y tu concentración. Recuerda, la concentración es como un músculo. Cuanto más lo ejercitas, más fuerte se vuelve. Aquí hay una forma de inflarlo. Imagina el objeto de tu enfoque como una bola de luz brillante. Si estás teniendo una conversación, por ejemplo, esa conversación es la bola brillante. Cuando tu atención comienza a desviarse, vuelve a concentrarte en la luz brillante. Finge que no existe nada más. Esto es lo que se le conoce como técnica de visualización. Y trucos como este ayudan a aumentar tus habilidades de concentración. También funcionan bien cuando necesitas memorizar cosas. El mensaje clave aquí es, las técnicas de visualización pueden ayudar a aumentar tu memoria y concentración. Mucha gente piensa que tiene buena memoria o mala memoria. Pero, en cambio, es posible que desees pensar que tienes una memoria entrenada o quizás una memoria no entrenada. Entonces, la pregunta, ¿cómo entrenas tu memoria? El mejor enfoque es aprender a asociar palabras, números o, de hecho, cualquier cosa que tengas que memorizar con imágenes visuales. Entonces, ¿cómo funciona? Veamos un ejemplo. Considera estas palabras. Boca de incendios, globo, batería, barril, tabla y diamante. Si te pidiera que memorizaras esta lista de palabras, podrías hacerlo repitiéndolas una y otra vez. Pero este método es ineficaz. En poco tiempo, probablemente olvidarás todo lo que aprendiste. Este es el enfoque tradicional. En su lugar, intenta crear una historia loca sobre las palabras. Puedes imaginarte una boca de incendios que los globos transportan al aire, pero los globos son reventados por baterías y esas baterías se encuentran dentro de enormes barriles. Todo el artilugio, baterías dentro de barriles dirigidos a globos se lanzan al aire mediante una gran tabla, como un balancín, y finalmente ese tablero está apuntalado por un enorme diamante. ¿Ves ahora cuánto mejor están cimentadas las palabras en tu mente? Un truco similar puede ayudar a prepararte para las presentaciones. El método se le conoce como LOCI, LOCI, y para usarlo, primero identifica los 10 puntos clave de los que deseas hablar. A continuación, imagina un lugar o una habitación que conozcas bien y considera un camino a través de la misma. Ahora, asigna cada uno de tus puntos de la presentación a un objeto o lugar diferente en la habitación. La lámpara de tu dormitorio, por ejemplo, podría representar una nota clave. Finalmente, practica tu presentación, utilizando el recorrido de tus ubicaciones o LOCI como guía. Con una memoria bien entrenada, estarás bien encaminado para aprender un nuevo idioma, dar excelentes presentaciones o simplemente convertirte en un letrado experto. Y me gustaría profundizar en las enseñanzas de este octavo punto. Y la verdad es que es importante porque previamente hicimos un análisis de un libro llamado Supermemoria, el cual te recomiendo para profundizar más en algunas de las técnicas que vienen mencionadas en este octavo punto. Lo primero, la concentración es como un músculo. Cuanto más lo ejercites, más fuerte se vuelve. Aquí la cuestión es que tenemos que trabajar para que la concentración realmente logre florecer. Y tenemos que trabajar implementando estas técnicas. Sé que al principio puede ser complicado, sobre todo si no estamos acostumbrados, pero de eso depende que logremos ser más eficientes en nuestros procesos de aprendizaje acelerado. Vamos a tomar un ejemplo. Imagina un objeto de tu enfoque como si fuese una bola de luz brillante. Estás en una conversación con alguien, imagínate a la persona como si fuera esa bola de luz brillante. Cuando tu atención comienza a desviarse, vuelve a concentrarte en la luz brillante, por lo menos vuelve a concentrarte en hacer que esa luz vuelva a crecer. Y finge que no existe nada más. Es clave para hacer a la persona sentir especial y sobre todo no pierdas detalle lo que la persona te dice. El mensaje clave aquí es, las técnicas de visualización pueden ayudar a aumentar tu memoria y concentración. Una pregunta común es, ¿cómo entrenas tu memoria? El mejor enfoque es aprender a asociar palabras, números o de hecho cualquier otra cosa que tengas que memorizar con imágenes visuales. Esto es algo que también platicamos y conversamos en el libro Supermemoria. Nosotros tenemos que acostumbrarnos a crear historias a partir de imágenes. Por ende, intenta crear una historia loca sobre las palabras. Si tienes que memorizar algo, en lugar de aprendértelo en memoria, crea una historia. Pero haz que esta historia realmente sea memorable. Muchas veces tenemos que pensar en cosas sumamente fantasiosas que no tienen nada que ver con la realidad para que permanezca en nuestra mente. Otro truco importante que te sugiero que lo pongas en práctica es lo que se le conoce como el método L-O-C-I. También lo encuentras en el libro Supermemoria. Y este método L-O-C-I lo que consiste es que nosotros podamos tener como un punto de referencia. Es decir, algo que conozcamos de memoria, que conozcamos muy bien con algo nuevo. Por eso, una forma en la cual podemos hacer esto es cuando tenemos que aprender, digamos, 10 puntos de una presentación y lo vamos a relacionar con una habitación o un espacio el cual nosotros conozcamos muy bien. Y vamos a trazar un camino. Digamos que entras a tu casa y tú sabes muy bien cómo es tu casa. Entonces, cada punto clave de tu casa va a marcar la ruta del camino que vas a seguir. Y esta ruta del camino va a tener algunos puntos clave. Un florero, un sillón, una silla, una mesa, la cama. Y cada uno de estos va a ser uno de los puntos que tienes que memorizar. De tal manera que cuando tú des la presentación, en lugar de aprenderte de memoria cada uno de los puntos, vas a entrar a tu casa y vas a relacionar a la silla es esto, la mesa es esto, la cama es esto. Y va a ser mucho más fácil para ti que logres darle una continuidad y que no pierdas el rumbo al momento de explicar las cosas. Es importante que practiques tu presentación utilizando el recorrido de tus ubicaciones y lo uses como guía. Lo más importante de este punto, así como los otros, es ponerlo en práctica. Tienes que hacerte el hábito. Esto puede ser algo nuevo para ti, nunca lo has hecho y de pronto suele ser complicado. Empieza con pasos pequeños, pero trata de ponerlo en práctica. Empieza a generar una mayor concentración. Y empieza a eficientar los procesos cognitivos de tu mente. No olvides la enseñanza de este octavo punto. Las técnicas de visualización pueden ayudar a aumentar tu memoria y concentración. Es turno ahora del punto 9 que habla del concepto de la lectura. El punto 9 dice, la lectura es fundamental para aprender y puedes mejorar en eso. Seamos realistas. La lectura no es el pasatiempo favorito de todos. Para muchas personas la tarea parece difícil, aburrida y requiere mucho tiempo. Para esas personas es mejor terminar un largo día de trabajo frente a la televisión o con un videojuego. Pero los estudios muestran que existe una relación entre la capacidad de lectura y el éxito en la vida. Cuanto mejor leas, más probabilidades tendrás de conseguir trabajos mejor pagados. Y mayores serán tus oportunidades de triunfar. Y aquí hay algo más. La lectura le da a tu cerebro un ejercicio vigoroso. Activa muchas funciones mentales diferentes a la vez. Mejora la memoria y aumenta la concentración. Si has dejado de leer, esencialmente has dejado de aprender. El mensaje clave aquí es, la lectura es fundamental para el aprendizaje y puedes mejorar en ello. La pregunta, ¿qué tan rápido crees que puedes leer? Para la mayoría de las personas son unas 200 palabras por minuto. Sorprendentemente, la mayoría de los adultos no leen más rápido que los niños de la escuela primaria. Eso es porque las clases sobre cómo leer generalmente se detienen entre el segundo y el quinto grado. ¿Por qué algunas personas leen lentamente? La respuesta suele estar en lo que se conoce como sub-vocalización. Esto simplemente significa que a medida que la gente lee, pronuncia cada palabra en su cabeza. Esto limita su capacidad de lectura. Si tú sub-vocabulizas, solo podrás leer tan rápido como hablas. Si esto te suena, no desesperes. Tu mente es capaz de ir mucho más rápido. Para reducir la sub-vocalización, intenta contar en voz alta mientras lees. Sigue diciendo, 1, 2, 3, y así sucesivamente a medida que avanzas en la página. Contar mientras se lee es difícil, pero entrenarás a tu cerebro para que sub-vocabulices menos. Comenzarás a ver las palabras en lugar de decirlas. Cuando aprendas esta habilidad, la lectura se sentirá más como si estuvieras viendo una película que escuchando un discurso. Otra manera excelente de reducir la sub-vocalización y leer más visualmente es usar un marcapasos. No tiene nada de difícil. Puedes comenzar simplemente deslizando el dedo por la página mientras lees. Esta técnica es efectiva porque nuestros ojos están programados para rastrear objetos en movimiento. El uso de un marcapasos visual puede aumentar tu velocidad de lectura entre un 25 y un 100%. Por supuesto, ninguna de estas técnicas ayudará a menos que realmente dediques tiempo a leer. Por lo tanto, programa al menos 30 minutos de lectura cada día. Ahora que puedes leer más rápido, es hora de descifrar la última pieza del rompecabezas. Aprender a pensar mejor. Pero antes de pasar ahí, quiero profundizar en las enseñanzas de este noveno punto. Lo primero, los estudios muestran que existe una relación entre la capacidad de lectura y el éxito en la vida. Sobre todo a lo que se refiere a lecturas de no ficción. La lectura le da a tu cerebro un ejercicio vigoroso. Activa muchas funciones mentales diferentes a la vez. Mejora la memoria y aumenta la concentración. ¿Cuál es el problema con la gente? Una de las cuestiones es que la gente suele leer lento. O digamos, no le encuentra algo atractivo porque se desespera al momento de leer. Le da sueño, entre otras cosas. Y esto viene siendo porque la gente suele sub-vocalizar. Es decir, a medida que la gente lee, pronuncia cada palabra en su cabeza. Hay que empezar a romper eso. Para reducir esta sub-vocalización, intenta contar en voz alta mientras lee. Esto es un reto, porque muchas veces al principio nos vamos a confundir porque tenemos a la mente haciendo dos actividades a la vez. Por eso va a forzar a que en lugar de estar repitiendo la palabra, estemos repitiendo en la mente el número. Y este número al final tiene que tener una secuencia. Por ende, la palabra la vamos a empezar a observar más que a repetir. Y esto vamos a hacerlo mediante vamos avanzando en la página. Puede ser complicado, pero no imposible. Créeme. Ahora, es importante porque conforme tú vayas avanzando en esto, vas a comenzar a ver las palabras en lugar de decirlas. Y otra forma excelente de reducir la sub-vocalización y leer más visualmente, es usar lo que se le conoce como un marcapasos. Que se refiere a utilizar un objeto mientras vamos avanzando por la página que leemos. El dedo puede ser la herramienta para esta instancia más práctica de todas. En lugar de estar leyendo palabra por palabra, mejor vamos a seguir el movimiento del dedo. Y nos obligar a observar la palabra así de una forma visual y no simplemente de una manera de estar repitiendo palabra por palabra. Y algo que a veces no se menciona, pero que es muy importante, es que el uso de un marcapasos visual puede aumentar nuestra velocidad de lectura entre un 25 y un 100%. Pero esto solamente funciona si nosotros realmente dedicamos un tiempo a leer. Sugiere el autor que por qué no programamos al menos 30 minutos de lectura cada día. Yo te sugiero que ligues el punto 9 y el punto 1. Desconéctate de todo y cuando te desconectes, toma la lectura de un libro y aplica estas técnicas. Haz la prueba y veamos qué resultados tienes. No olvides la enseñanza de este punto número 9. La lectura es fundamental para aprender y puedes mejorar en eso. Y con esto llegamos al décimo y último punto de este análisis. Yo sé que fue un análisis más extenso que el resto, pero créeme, vale la pena comprender cada uno de los puntos. Y sobre todo, este décimo punto era necesario haber pasado por los 9 previos para asimilarlo mejor. El punto 10 dice, para mejorar en la resolución de problemas, prueba nuevas y diferentes formas de pensar. Cuando escuchas la palabra genio, ¿quién te viene a la mente inmediato? Quizá Albert Einstein o bien Marie Curie. Pero la palabra genio no se limita solo a personas con alto coeficiente intelectual o habilidad matemática. Hay muchos tipos diferentes de inteligencia. Piensa en Venus Williams, la famosa tenista, por ejemplo. En muchos sentidos, ella también es un genio. Alguien con una inteligencia sinestésica corporal, extremadamente alta. Es decir, es muy buena para usar su cuerpo. El mensaje clave aquí es, para mejorar en la resolución de problemas, prueba nuevas y diferentes formas de pensar. Aprender qué tipo de inteligencia posees es solo el primer paso para pensar mejor y de manera más eficiente. También hay muchos otros trucos. Por ejemplo, puedes intentar pensar de manera diferente. Abordar los problemas de una manera completamente nueva para ti. Para romper tus patrones de pensamiento, en pocas palabras. Una forma de hacer esto es utilizar la técnica del sombrero para pensar. Imagina que tienes una colección de sombreros multicolores. Ahora, cuando observas un problema, puedes cambiar de sombrero cada pocos minutos. Digamos que llevas un sombrero rojo. Eso significa que es hora de mirar la situación emocionalmente. O bien, cambias un sombrero verde que requiere ver la situación bajo una perspectiva de creatividad. Y así, vas cambiando de sombreros para tener diferentes matices de la situación. Sin embargo, a veces, incluso una técnica avanzada como esta puede no ser suficiente. Para resolver algunos problemas, debes pensar de manera completamente diferente. Y esto es de manera exponencial en lugar de lineal. Cuando piensas exponencialmente, ya no estás resolviendo crisis tras crisis tras crisis. En su lugar, identifica la causa raíz del problema y la atacas. Un defensor del pensamiento exponencial es Nevin Jain, innovador y ganador de la medalla de tecnología Albert Einstein. Toma su empresa Biome, por ejemplo. Jain la formó porque cree que las enfermedades crónicas son la crisis de salud subyacente más importante del mundo. Entonces, ¿su empresa trabaja para encontrar tratamientos para esas enfermedades? La respuesta es no. Jain adoptó un enfoque diferente. En lugar de buscar soluciones parciales, entendió que nuestro sistema inmunológico se ve muy afectado por la forma en que nuestros microbios intestinales procesan los alimentos. Entonces, Jain creó una herramienta para analizar el microbioma intestinal de un individuo. Permite a las personas optimizar su salud comiendo los alimentos que mejor se adaptan a ellas. Es posible que tu objetivo no sea resolver desafíos importantes como el que está abordando Jain, pero al explorar nuevas formas de pensar, traerás diferentes perspectivas a la mesa. Y esto seguramente aumentará tus posibilidades de lograr grandes cosas. Vamos a reforzar las enseñanzas de este punto número 10. Lo primero, hay muchos tipos de inteligencia. Quiero que esto lo tengas presente. Solemos pensar que es el IQ, la inteligencia matemática, la inteligencia la cual es avalada por las escuelas, que es la importante. Sin embargo, hay muchos tipos de inteligencia. Tenemos la emocional, la artística, la espacial, la naturaleza, la introspectiva. En fin, hay muchos esquemas distintos de inteligencia y nosotros tenemos que entender primero cuál es la nuestra para poder mejorar problemas con base a nuestra fortaleza. Ahora, aprender qué tipo de inteligencia es la nuestra viene siendo el primer paso para pensar mejor y de manera más eficiente. Sin embargo, aquí hay una técnica muy interesante cuando requerimos encontrar una alternativa a un problema. Y esta técnica son los sombreros para pensar. Y la clave es que nosotros podamos analizar un problema en distintas perspectivas. Puede ser que nos coloquemos un sombrero emocional, después un sombrero analítico, después un sombrero creativo, etc. De tal manera que podamos encontrar diversas soluciones en torno al sombrero correspondiente. Y eso va a ampliar el panorama para encontrar mejores soluciones. Otro esquema importante para poder dar una mejor resolución ante algún problema o contratiempo es el hecho de entender que muchas veces este problema se tiene que resolver de manera exponencial y no tanto lineal. ¿A qué voy? La gente suele estar quizá atacando un problema en función de las consecuencias del mismo. Es decir, no se va al origen, sino más bien a las consecuencias. En términos más mundanos del día a día es como cuando estás apagando fuegos, ¿cierto? Surge un problema o más bien surge una consecuencia, un problema y ahí estás atacando la consecuencia, pero el problema sigue permaneciendo. Es importante tarde que temprano encontrar la causa raíz del problema y ese es el enfoque exponencial. Por eso es importante identificar bien cuál es nuestro tipo de inteligencia y a lo mejor aplicar la técnica del sombrero para pensar para encontrar esa causa raíz. Nosotros, para poder tener una mentalidad más eficiente y poder encontrar formas para resolver problemas, tenemos que empezar a pensar fuera de la caja, fuera de lo que estamos acostumbrados. En pocas palabras, tenemos que explorar nuevas formas de pensar para traer diferentes perspectivas a la mesa. No tenemos una solución para todo, ¿cierto? Y habrá personas que puedan contribuir de una u otra manera. Es importante que nosotros eso lo tengamos claro para encontrar mejores soluciones. No olvides la enseñanza central de este décimo punto. Para mejorar en la resolución de problemas, prueba nuevas y diferentes formas de pensar. Y con esto, llegamos al final de este análisis y me gustaría concluir con lo siguiente. Muchos de nosotros nos limitamos a creencias falsas sobre nuestra inteligencia u otras habilidades. Pero la verdad es que no es necesario nacer como un genio para tener éxito. Solo necesitas cultivar tus habilidades y motivación individuales. Lo haces identificando tu propósito y usándolo para empujarte hacia adelante. Y luego es cuestión de elegir el más adecuado entre los muchos métodos excelentes de estudiar, concentrarse, memorizar, leer y pensar. Eso hará que tu aprendizaje sea verdaderamente sin límites. No olvides las enseñanzas de este análisis. La tecnología nos facilita la vida, pero puede estar obstaculizando nuestras habilidades de aprendizaje. Cada uno de nosotros tiene el poder de cambiar nuestro cerebro. Libera tu mente de pensamientos negativos y reemplázalos por positivos. Motívate para cambiar tu comportamiento, definiéndote a ti mismo y tu propósito. Apoya tu cerebro durmiendo lo suficiente, comiendo alimentos saludables y haciendo ejercicio con regularidad. Aumenta tu productividad entrando en un estado de flujo y utilizando el poder de los pequeños pasos. Usa tu tiempo de estudio de manera eficiente. Las técnicas de visualización pueden ayudar a aumentar tu memoria y concentración. La lectura es fundamental para aprender y puedes mejorar en eso. Para mejorar en la resolución de problemas, prueba nuevas y diferentes formas de pensar. Y si me permites darte un consejo o acción, sería el siguiente. Crea una lista de cosas que no debes hacer. Las listas de tareas son un elemento básico clásico de la productividad, pero el problema es que no te ayudan a priorizar tus tareas. Ahí es donde entra en juego una lista de cosas que no debes hacer. Para hacer una, primero identifica todas las tareas que no puedes hacer debido a circunstancias externas. Luego, escribe las tareas que podrías considerar trabajo pesado. A continuación, agrega todas las cosas que podrías delegar a otras personas o tareas para las que ya tienes un sistema establecido. Y ahora, tenga una lista de todo lo que no deberías intentar hacer hoy. Cuida tu tiempo y enfócate en aquello que realmente genere resultados y sobre todo, que esté en tu control. Esto da fin al análisis. El libro en cuestión fue Limitless. En español lo podemos traducir como Sin Límites, de su autor, Jim Quick. Un libro que nos va a ayudar a que nuestro cerebro no tenga límites para aprender y logre cualquier cosa. Me gustaría mucho saber tu opinión al respecto. Si analizaste toda esta información, por un lado te agradezco porque fue más extenso de lo regular. Y dos, tienes muchos puntos de mejora que puedes incorporar de manera rápida. Me gustaría mucho conocer cuál es el punto o puntos que más resonaron contigo para que seas una mejor versión. que es el objetivo de todo este trabajo. No lo olvides. Implementa la información, sé proactivo en lo que tienes que hacer y sobre todo, genera ese resultado que estás buscando. Por otro lado, si esta información la consideras de valor, no se te olvide evaluarla y compartirla porque de esta forma nos ayudas a llegar a una mayor cantidad de personas que también pueden beneficiarse de este tipo de contenidos. No olvides que en la descripción vas a encontrar los enlaces que te van a llevar a nuestros diversos programas, incluido el reto 60-100, este reto donde te llevo de la mano para ajustar tu estado mental y seas una mejor versión. Es gratuito, no lo olvides. Y por último, y no menos importante, si quieres que interactuemos de una forma más dinámica, te invito a que le tomes una imagen, un screenshot a este contenido. Vayas a Instagram, me busques, arrobas a Dormingo y coloques esta imagen en tus historias. Te aseguras de poder tu comentario y etiquetarme. Si lo haces, yo te voy a responder en reciprocidad y te voy a compartir con la audiencia. ¿Te parece bien? Espero que sí. Te recuerdo mi nombre, soy Dormingo, soy el fundador del programa Conocimiento Experto y yo te espero en un siguiente análisis. Chao. Es muy importante que no se te olvide descargar la guía estratégica gratuita para dominar Instagram 2020 disponible hoy para ti. Si tú quieres aumentar tu percepción, si tú quieres apalancarte de las redes sociales y sobre todo de una red social que viene con todo en el 2020, si tú quieres tener mejores contactos, si tú quieres establecer mejores negocios, tienes que aumentar tu percepción. Y la guía secreta estratégica de Instagram o más bien para dominar Instagram 2020 te va a ayudar en ese objetivo. Presta la atención, es gratuita, está disponible ahora para ti y sobre todo implementa este conocimiento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!